¿Qué tal? Aquí está una lección del tema Mi Destino Fue Quererte, de los Alegres de Terán. En el saxofón alto está en el tono de Mi Mayor, que en el acordeón y bajo sexto sería el tono de Sol Mayor. Tenemos cuatro sostenidos, Fa Sostenido, To Sostenido, Sol Sostenido y Re Sostenido, y la escala suena de la siguiente manera. Esa es la escala y la introducción, que si no me equivoco es con trompetas, todo lo vamos a tocar en saxofón, así que la transcripción es para el saxofón. La introducción suena de la siguiente manera. Un, dos, tres. Eso es toda la melodía. Para empezar tenemos Otra vez Esa segunda parte otra vez Lo que sigue es Si, 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 sol, 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 mi, 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 fa, fa, mi, re Si, 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 sol, 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 mi, 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 fa, fa, mi, re Si, 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 sol, 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 mi, 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 fa, fa, mi, re Y para terminar tenemos La, 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 sol, sol, sol Fa, 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 mi, re, mi Otra vez La, 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 sol, sol, sol Fa, 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 mi, re, mi La, 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 sol, sol, sol Fa, 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 mi, re, mi Si, 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 la, sol, la, si, sol Ese es el adorno al final Si, 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 la, sol, la, si, sol Si, 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 la, sol, la, si, sol Ese es el adorno Entonces la melodía otra vez ya completo Un poco más lento para que me pueda seguir Un poco más lento para que me pueda seguir Esa es toda la melodía Y ya después de eso pues entramos a los versos Ay, que muerte tan negra y tirana es la vida Las notas ahí son Si, si, mi, mi, fa, sol, sol Sol, fa, la, sol, fa, mi Otra vez Si, 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 mi, mi, fa, sol, sol Sol, fa, la, sol, fa, mi Si, si, mi, mi, fa, sol, sol Sol, fa, la, sol, fa, mi Y ahí lleva un adornito después Y ese adorno Si, la, do, si, sol Si, la, do, si, sol Al haberte encontrado a mi vida Si, si, mi, mi, fa, sol, 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 sol Fa, mi, re Otra vez Si, si, mi, mi, fa, sol, 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 sol Fa, mi, re Y ese es el adorno también que llevamos ahí Después de Fa, 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 re, do, re Tan feliz y contento que sin ti vivía Si, si, fa, fa, sol, la, la, sol, la, mi, mi, sol, fa Otra vez Tan feliz y contento que sin ti vivía Si, si, fa, fa, sol, la, la, sol, la, mi, mi, sol, fa Y el adorno en este caso es Re, 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 do, si, do, re Re, 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 do, si, do, re Entonces esa frase otra vez Es tan feliz y contento Es la última frase ya del verso Entonces es Si, si, fa, fa, sol, la, 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 sol, fa, mi Si, si, fa, fa, sol, la, 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 sol, fa, mi Y ese es el adorno Justamente antes del estribillo Si, 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 la, do, si, sol Si, 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 la, do, si, sol Y esto es ya para entrar al estribillo Antes de entrar al estribillo Hay que repasar los versos una vez más Desde el principio es Ese es todo el verso Y luego ya el estribillo Para que me confié Es mi, mi, la, 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 sol, 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 fa, mi, fa, fa Otra vez Mi, mi, la, 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 sol, 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 fa, mi, fa, fa Y esta parte es Re, fa, si, 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 la, sol, la, sol, fa, sol Re, fa, re, fa, si, 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 la, sol, la, sol, fa, sol Lo que sigue Si, 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 sol, 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 mi, 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 fa, fa, mi, re Yo maldigo la muerte Yo maldigo la muerte Maldigo tu amor Y esa última parte es La, 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 sol, 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 sol La, 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 sol, 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 fa, 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 mi, re, mi Y ahí entonces Para repasar ahora sí El estribillo completo es y en esa ese sería entonces el primer final el adorno antes de regresar al verso sería la, 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 sol, sol, sol fa, 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 mi, 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 re, mi si, la, sol, la, sol, fa, mi bien, entonces después de eso regresamos al al verso y al estribillo es ¡Gracias! Estribillo Entonces ahí tenemos Es un tema bastante largo Entonces lo que vamos a hacer es que Tocamos la melodía Y luego el verso Seguido por el estribillo Y ya después del estribillo Tenemos el primer final Que es La, 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 sol, sol, sol Fa, 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 mi, 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 re, mi Si, la, sol, la, sol, fa, mi Ese es el primer final Después de eso Vamos a regresar De igual manera al Al verso Al verso Regresamos Tocamos todo el verso El estribillo nuevamente Vamos a tocar El segundo Final ahora Después del estribillo Y lo que me parece Que hacemos después de esto Es que regresamos Hasta Bueno, nos brincamos Y al final Que es Si, do, si, la, si, do, re, mi Mi Si, do, si, la, si, do, re, mi Mi Entonces está un poquito Confuso la manera Que lo están tocando ahí Pero todas las partes Ya las tienes Entonces Ponle atención Nada más a la grabación Y a la partitura Y ya de ahí Puedes ver exactamente Donde tienes que entrar Muchas gracias Y buenas tardes